Estamos conectados con nuestros seguidores de la página de la Cancha Perú. Los buenos días, realmente el sol es terrible aquí en el Baitacapac, pero desde la cancha siempre presente para poder llevarle lo mejor de las ligas distritales. Cupo 3 juega la gente de Cultural, clásica, camiseta crema, chor negro, UP4A, camiseta amarilla, se están jugando el pase al Interliga. Somos desde la cancha aquí, Parque Zonal, Baitacapac. Llegó el pintado de Cultural a Cervo y aquí en el campo del Baitacapac. Ataca izquierda-derecha la gente de Cultural, hace lo propio de derecha-izquierda la gente de UP4A. Le estamos coordinando, le damos la bienvenida a George Palacio Marín. También estamos para darle las alineaciones. UP4A, Chávez en el arco con el 1, Tazaico 12, 18 Ayala, 2 Guevara, 3 Medina, 16 Chagua, 5 Cabrera, 13 Ruiz, 14 Pereda, 7 González y el Capitán Ítalo Luna con el número 6. Hace lo propio Cultural, Cerne en el arco, 25, 16 Dávila, 4 Roncal, 21 Zárate, 20 González, 17 Tevez, 8 Gamarra, 7 Quesada, 18 Lozano, 6 Serrano y al escapo el número 10. Hombre caído, hombre caído en UP4A. Ojalá no sea de consideración. Realmente, pues, si a nosotros nos perturba y nos incomoda el sol aquí en la tribuna, yo me imagino cómo estarán los muchachos en el grasa artificial del Parque Zonal Maitacapa. Vamos a ver, ojalá ya fue el cuerpo médico. Está socorriendo, no llego a identificar el hombre caído en UP4A. Vamos a ver entonces si vamos haciendo las coordinaciones. Con George Palacio Barín, dándole la bienvenida. ¿Qué tal, Víctor Valencia? Buenos días a toda la gente que se engancha a través de la cancha Perú. Hoy, en un domingo caluroso, para vivir esta definición. Ahora, por el tercer cupo al Interligas, que se está disputando entre la gente de Cultural San Martín y el equipo de UP4A, por supuesto, vamos a ver todos los detalles, los formadores, como siempre, gracias a la transmisión de Desde la Cancha Perú, en unos instantes también, vamos a agradecer a las personas, a los encargados, también de esta transmisión. Balón al suelo, va a despejar con todo el cuadro amarillo de UP4A para devolver la pelota. Sale jugando la gente de Cultural San Martín desde el fondo. Vamos a ver entonces, se reanudan las acciones aquí en el Parque Sonal Maitacapa, 0 a 0, cabe indicar a Cultural e UP4A que juegan este partido por el tercer lugar y por el derecho a participar en el Interligas. En la final estarán enfrentándose, viéndose las caras, a Real Estrella y la gente de Solidaridad. Aquí, en el campo del Maitacapa, estamos conectados, pues, para poder llevarles el pase al cupo 3 Interligas a Martín de Porres, George. Ataca el cuadro de Cultural, cuidado, la primera llegada está... Era el primero en los pies del Kun. Se la perdió finalmente Quesada, Víctor. Sí, ciertas desatenciones en la saga de UP4A y apareció el Kun. El Kun Quesada, para poder anotar el primero, pasó cerca ese balón. Realmente pudo ser el primero para la gente de UP4A que viene disputando este partido por el cupo 3 en el Interligas. Muy bien, Víctor, la primera llegada del cuadro, entonces, de Cultural San Martín va a despejar con todo el equipo amarillo de UP4A, que tiene que estar atento en defensa, porque arriba es muy difícil, ¿no?, poder contener a Alex Cafo y también a Quesada, los jugadores que llevan peligro en el cuadro de Cultural San Martín. Saliendo del fondo el cuadro amarillo. La pelota por derecha, a ver, ataca de esta forma. Quítalo Luna. Y va Luna, recuperando el balón. Bien ubicado en el medio campo, el cuadro de Cultural. La perdía González. Va de esta forma, UP4A. Destaco, no podía, Tevez. Ahora arriba, intenta ir al cuadro amarillo. Atrás de fondo. El número 4, Müller. La despejada. Finalmente, era el lateral derecho, ¿no, Víctor?, que se recuesta por esa zona en el cuadro de Cultural. Sí, efectivamente, George. Línea de 4, una clásica línea de 4 para la gente de Cultural. En la volante, un poco, que la aduana es Luis Tevez, jugando con la experiencia y el trabajo del Charapa Lozano, también, de los más desequilibrantes y goleadores en la gente de Cultural. El jugando cultural desde el fondo. Va en salida el equipo de Berti Medina. Se viene en salida el cuadro amarillo. A ver, la pelota por el medio campo. La pierde fácil y rápido, sobre todo. Y ahora Cultural con González. Va por el costo izquierdo. Uy, cuidado, que se lo bajaron a Tevez, ¿ah? Así es. Al final era el número 5 del cuadro de Cultural. Tevez es el 17. Que va por ese varón. Tiro libre para el cuadro de Cultural, Víctor. Sí, George Palacios, quiero comentarte que hay una convocatoria gratuita. Si tienes entre 3 y 17 años, quieres pertenecer a la mejor cantera del fútbol peruano, acércate este jueves y sábado a las 4 de la tarde a la cancha del Parque Maitacapa. Academia Cantolao, San Martín de Porres 3. Convocatoria gratuita. Academia Cantolao, San Martín de Porres 3. Somos desde la cancha Perú. Correcto, gracias, Víctor. Aquí se viene la primera jugada de peligro del cuadro de Cultural. Viene al centro para Escafo. A ver, media vuelta, Escafo. Gol. 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 De Cultural. Llega el primero. Abre el marcador. ¿Qué más? Sino el goleador del cuadro de Cultural lo hizo al Escafo. Buen centro, pero mal tomadas las marcas en el cuadro de un P4A. Lo soltaron a Cafo, que de media vuelta, factura, pierde izquierda. 1 a 0 del equipo de Cultural arriba. Así es, George Palacios, no terminábamos de acomodarnos y los goleadores son así. Aparecen cuando se le necesitan. Al Escafo, el tanque, el 9, el diferente en Cultural, apareció con ciertas concesiones de la saga de UP4 para pegarle tremendo zurdazo y decretar el primero de este partido. Por ahora, Cultural, le gana 1 a 0 a UP4 y sueña con el pase a Interliga, George Palacios. Muy bien, Víctor. Y ahora la respuesta en el equipo marido. De UP4A le va a pegar el número 6, Luna. Acomoda la pelota, Ítalo Luna. Puede estar en empate en esta jugada. Tremendo el sol, de verdad. Aquí está Luna, por encima. De la portería de Serna. En salida del cuadro de Cultural. Unas horas al marcador. Ahora estamos llegando ya al minuto 8 de este primer tiempo. El tanto lo puso Alex Cafo. Saldrá jugando Roncal para el cuadro de Cultural. Aquí se viene por arriba. Iba el Charapa Lozano. Y la va a ganar, cuidado, Gamarra. La quería. No podía. Saldrá con tranquilidad el portero Chávez. Estamos en vivo y en directo. Somos desde la cancha Perú del Estadio Meita Capac. Aquí en San Martín de Porres. El pelotazo largo. La va a luchar, cuidado, Luna. Ante la presencia de Zárate. Revienta con todo el central. Ahora la pelota que le queda en posesión a la gente de Upecotroa que la lucha. Salta González. Bien por Tevez en esa jugada. Se encontró el balón. Ahora Ayala. Levanta el globo Ayala. Devuelve con golpe de cabeza Zárate. A ver muchachos. Y la ponemos abajo. Ahí está. Gracias Charapa. La tiene el Charapa Lozano. Va por el costo izquierdo. Aguanta un poco. Retrocede la jugada para buscar a Tevez. Tevez en el medio campo. Buena magia de Tevez. Supera uno. Va Tevez el pase entre líneas. No puede superar ese envío. Sale con todo el defensor. Lo hacen correr a Italo Luna. Me parece que aquí lo mataron. Cuidado. Protege la pelota. Zárate. Todavía no sale la herramienta. Desde el fondo sale jugando el equipo de Cultural San Martín. Que por ahora lo gana 1 a 0, Víctor. Así es, George. Abrió la cuenta al escafo. El tanque cafo para decretar el primero del encuentro. Realmente cuando no había muchas posibilidades claras de gol. El partido se manejaba con tranquilidad. Con mucha pausa apareció. Al escafo para decretar con esa capacidad individual que tiene para resolver. Vamos a ver. Vamos a confirmarlo, George Palacios. Correcto, Víctor. Aquí se viene Cultural. Quería ganar por dentro del área. El jugador de Cultural en salida entonces. Simplemente un P4A. Le rechaza con todo en cualquier momento de Ayala. Va desde el fondo del cuadro amarillo. Revienta, pasa al medio campo. La ganada por arriba Chagua. Y ahora por izquierda de Pelito Pintado, Pereda. La tiene Pereda. La va a perder. Recupera Quesada. Y la va a ganar Capo. Y aquí se viene la contra con Tevez. Levantada la pelota a Tevez. Otra vez en el medio campo. Se viene González para la réplica. Va González. Siga González. A ver. Insiste González. Tiene que sacarla. Muy bien Roncal. Y ahora la contra. Va Quesada. Levanta la pelota para Cafo. Cuidado. Cafo. Mano a mano con el central Ayala. Bien en esta el central. La está perdiendo fácil en el medio campo. La gente de UP4A. González. Tevez. Encara a Tevez por la zona izquierda. Va a sacar el centro. A ver. Amaga un poquito. Sigue Tevez. Cuerpo a cuerpo. Con Tazaico. La quería Tevez. Viene al centro. Al área. Muy pasado. La va a buscar también Cafo. Revienta con todo. Pereda. Tiene que correr por este sector. El delantero que tiene el cuadro amarillo. Iba González. Desde el fondo. Ahora Gamarra. Le da la vuelta. Zárate. Sale jugando el cuadro de Cultural San Martín. Como te desgasta este sol. Aquí va González. Si viene González. El pase entre líneas para Lozano. Y va Charapa. Va Charapa para Encara. Saca el centro. Charapa está el segundo. Se le pasa la pelota. A Quesada. Revienta con todo. Pereda. Pasa Puros. El cuadro de UP4A por la banda. Sí, George. Creo que más atrevido. Más osado. La gente de Cultural. Sobre todo tratando de buscar el segundo gol de la tranquilidad. Te confirmo. El número tres es Dávila. Y finalmente el número cinco es Casa Valente. A ver. Está el segundo. El segundo. Gol. 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 De Cultural San Martín. Que ya rápido quiere quedarse con el tercer cupo de la Interligas. Amplía el marcador. Lo hizo Quesada. Dos a cero el marcador. Sí, gran incursión por el lado derecho de Dávila realmente este lateral derecho que se atrevió. Fue centro venenoso al área, dudas nuevamente en la defensa amarilla. Y apareció finalmente fue Quesada. El Quesada para determinar el segundo. ¿El cinco es Casa Valente? ¿Sabes? Sí, el cinco es Casa Valente. Y George, ¿sabes qué? Hay una diferencia marcada. Me parece que la mentalidad clara de Cultural de salir a cerrar rápido el partido. Y la parcimonía y tranquilidad de UP4, pues que está pagando caro ahora, está cayendo dos a cero. Y tiene que replantear rápido. Va nuevamente el Quesada. Seguiendo el Quesada, cuidado, no va a llegar ese balón, me parece. Primero la presencia del central Guevara. La echó simplemente al lateral, que le corresponde en salida al cuadro de UP4A. Dos a cero y al marcador. Estamos llegando ya al minuto catorce nada más de este primer tiempo. Dos a cero, lo gana Cultural. Y está con cierta tranquilidad en el partido, Víctor. Oh, sí. Porque no ataca UP4A. Mucha comodidad, sobre todo para generar a Irvanara. La gente de... Se va nuevamente la gente de Cultural. Adelantado, 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 adelantado. Hoy viene de Casavalente, difícil a saber si estaba adelantado o no. El pase de Capo fue rápido. Rompió líneas Casavalente, pero bueno, al final le cobraron posición adelantada. Sí, y te cuento yo que este Casavalente reaparece en esta fecha, no jugó la fecha pasada. Está jugando de enganche. Normalmente jugaba de lateral derecho. Le dejó la posición a Dávila y está jugando de bache rápido este Casavalente. Cuidado, lo venían jalando. Va González, no hay nada. Sale ahora Rocal. Con Quesada el pase por abajo. Y entre líneas para Cafo. Está pasando Casavalente. Sigue Cafo. Lo marca Ayala. Va Cafo. Protege la pelota de Taco. Quería jugar con Quesada. Rechaza finalmente a Ayala. Y le echó a lateral para el cuadro de Cultural San Martín. Somos desde la cancha Perú. En vivo y en directo. Aquí, en el Maitacapa, tramitiendo, por supuesto, el tercer cupo al Interrigas. Acá Casavalente. Quesada pasó algo entre Dávila. Simplemente de manos. Saldrá jugando el cuadro de UP4A. Y aquí se viene con Ítalo Luna. Buena pared armó con su compañero. Por abajo para González. Dentro del área va González. Santa la marca de Roncal. Protege bien la pelota. Otra vez se queja de algo González. ¡Juega, señor! Está jugando Roncal. Ha quedado sentido entonces, González. Casavalente. Levanta la pelota con Gamarra. Y ahora Lozano. Y se viene González. No puede González. Recuperando la pelota hasta Saico. La manda hacia Pereda. Se viene el ataque del cuadro de UP4A. Va Pereda. Lo marca bien Lozano. Quiere quitarle la pelota. No puede. Otra vez está Saico. Está sentido. Está sentido el jugador número 7, González, Víctor. Sí, en la jugada que choca con Roncal me parece que pisa mal. González. Se ha quedado sentido el hombre de UP4A. Vamos a ver qué dice el cuerpo técnico. Se queja de dolor realmente. Muy intenso el dolor de González, el delantero de UP4A. Llegamos gracias a Academia Canto Alado, San Martín de Porres. Canto Alado 3, aquí. Convocatorias gratuitas. Martes y jueves, lunes y jueves puede usted venir aquí a la convocatoria gratuita. De Canto Alado, la mejor cantera del Perú. Aquí en el Maita Capac. Somos desde la cancha. Por ahora, me parece que con comodidad. Gana cultural George Palacios 2 a 0 a UP4A. Muy bien. Se recupera de a poco, González. Que traigan hielo, ¿no? Sí, hermano. No, de verdad que sí. No, y mi respeto, George, a la hinchada que ha venido aquí. Está apostada viendo el partido. Sí. Realmente, mi respeto por el calor que se siente, pero viene a hinchar por sus colores. Un saludo a los hermanos Hoyos, ¿ah? Siempre han estado presentes ahí. Uno de ellos tiene complejo de cigarra, ¿no? Sí, sí, sí. Por ahí está haciendo unos pininos, dice el comentarista. Vamos a llamar un casting. A ver, de repente por ahí se le pueda convocar a uno de los hermanos Hoyos. Que obviamente también tuvo un paso por UP4A. Recuerdo la primera vez que transmitimos la final, la primera final de la liga distrital. Jugaba Hoyos en UP4A. Es más, hizo el gol del descuento frente a Solidaridad. Si no me equivoco. Ah. Estamos en vivo y en directo. Somos desde la cancha Perú. Tiene rechazos como puede. El cuadro de UP4 salta con golpe de cabeza. Roncal se la deja el portero Serna. Y va Serna, tocando por el medio con Casavalente. Y ahora Cafo. A ver, Cafo. Levanta la pelota, cuidado. Está el tercero. Gol. 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 Pásame una, Cafo. Gol. 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 Cultural San Martín, que quiere ser más tercero que nunca acá en el Interridas, alcanzar ese cupo, anota el tercero, obra del Charapa Lozano, mérito también en el pase de Cafua. No, espectacular lo de Cafua, importante la lectura entre líneas, ese pie izquierdo tiene veneno, parte externa a la espalda de los agueros y apareció el Charapa Lozano para definir con la claridad que siempre tiene y anotar uno más en su cuenta personal. Creo que en el balance de toda esta campaña de la Liga Distrital, George, no sé si usted comparte el concepto, importante lo de Cafua y lo de Lozano, ¿no? Creo que dos jugadores muy, muy importantes para que la gente de Cultural esté en esas instancias. Me parece ya, con la poca actitud que está mostrando UP4A, creo que Cultural ya me puedo atrever, puede ser prematuro a indicar... ¿Y si hay minutos, ah? Sí, no, creo que por lo que está mostrando UP4, no hay capacidad si es reacción, no hay actitud y lo veo muy metido al equipo crema el día de hoy, creo que por solo Berti ha hecho un gran trabajo en la previa de este partido, lo gana bien, 3 a 0. Del inicio, lo agarran, lo gana en el pizarrón el profe Berti, al DT de UP4A, que aquí va en salida con Ayala, saca largo Ayala y ahora González, se viene Tevez, a ver con Cafu, atacando el cuadro de Cultural Bacafo al arco. Atrapa el golero Chávez, en el arco de UP4A. Chávez, George Palacios, que la mejor cantera del Perú es Cantolau, definitivamente, ¿no? Así es. Y aquí, en el Parque Zonal Maitacapa, hay convocatorias gratuitas. Ah, juegan acá. Así es, mi hermano, martes y jueves, convocatorias gratuitas, Cantolau 3, obviamente en el Maitacapa, Cantolau, la mejor cantera del Perú. Sale jugando el equipo de Cultural, roba de esta forma un poco otra, pero no tiene ideas. 3 a 0 el marcador, lo gana fácil el cuadro de Cultural, que aquí va con Tevez, arrancando Tevez, buen jugador ese Tevez. A ver el servicio, muy largo creo, para el Charapa, no va a llegar. Igual, bueno, el intento, pídele disculpas, el Charapa. Ah, ¿qué tal, profe, cómo está? Buenos días, saludamos al profe de la Ságuila Santana, que aquí ha venido del Maitacapa, va a disfrutar la final, por supuesto, ¿no? No ha traído sombrilla, profe, cuidado, bloqueador, siempre. A ver, sale jugando el cuadro, UP4A. Levanta el esférico, devuelve con golpe de cabeza a Tevez. Quiere ganar la González, recuperando Pereda. Lo tocaron abajo, ahí está la Luna. Tendrá un balón quieto, el cuadro UP4A, que tiene que buscar aquí, por lo menos, descontar el marcador. Recién estamos entrando al minuto 20 de la primera parte y ya lo gana Cultural por 3 goles a 0. Luego de esto, a partir del mediodía, cuando el sol ya se va, jugarán Solidaridad ante Real Estrella por la final de la Liga de San Martín de Porres. Aquí se viene el tiro libre con Luna. El centro desviado de Tevez. Le va a quedar la pelota a Dávila, que no puede controlarla, pero sí la puede sacar. Devuelve desde el fondo el número 5, Cabrera. Salta González. Le gana por arriba. También el número 4, que es el jugador Roncal. Sigue la pelota de aquí a allá, nadie la domina. Ahora sí la ponen por abajo, cuidado, que otra vez quedó sentido González en el equipo de UP4A. Se toma la parte trasera de la cabeza. Ya es la tercera besa. Bueno, vamos a ver, tal vez está afectando mucho el sol. Ya se ganó. Bueno, escucha el tiempo del marcador, porque ya estamos prácticamente en el minuto 21, André Valencia. Y lo van a aculturar San Martín por tres goles a cero. Aprovechan los jugadores para refrescarse, por supuesto. Y se recupera González, que reclama. Los compañeros no lo apoyan. Pero también, ¿qué estará reclamando? El jugador número 7, ¿no? El fútbol es de contacto, fricción. Lo gana el cuadro cultural por tres a cero. Mandamos saludos a toda la gente que se engancha a través de desde la cancha Perú y que deja sus comentarios, sus saludos. Repetimos, a partir del mediodía estaremos con la gran final de la Liga Distrital de San Martín. El partido entre el Real Estrella y el cuadro de solidaridad. Minuto de rehidratación es lo que ha indicado el juez del partido. Aprovechando esa pausa por el jugador González. Exactamente ya, casi 24 de la primera parte. A ver, George Palacio Marín, descalse un poco. Vamos a ver en el entretiempo, vamos a traer el agüita para poder hidratarnos inclemente. ¿Sabes qué siento, George? Como si estuviera yo transmitiendo en el campeonísimo del 36 y estuviera en Talara, qué sensación de calor impresionante aquí en el centro térmica. ¿Has estado por allá? Sí, claro, el calor es increíble realmente. Increíble aquí la sensación térmica en el Maitacapa. He subido cinco horas y ya me agité. Y eso cuando estamos en Huancayo, estamos aquí en el Maitacapa. Y imagínese usted cuando hayamos que ir a hacer cobertura allá a Cerro de Pasco, a lugares complicados donde ustedes siempre han hecho un gran trabajo. Y te cuento yo, es buena noticia. Llegó la señora que vende los chupetes, me salvó la vida. Señora, tres chupetes, urgente, urgente. ¿Como canje? Sí, urgente. Déjeme tres chupetes, le hago la publicidad acá con la gente. Transcurre el encuentro, George Palacios, cómodamente Cultural le gana 3 a 0 a la gente de UP4A. Yo aprendo muchísimo de ustedes, señora Víctor Valencia. Maestro, aquí sale jugando Dávila para el cuadro de Cultural San Martín. Se ranuda el espectáculo. Aquí está Casavalente levantando la pelota para Quesada. A ver si la va a ganar Quesada. No puede, ante la marca del central. La tiene que sacar Guevara desde el fondo. Y te hizo casa, espectacular. Va González. Tanto reclama y es de pase, González. Ahora Gamarra. Desde el fondo, Zárate, Lúcuma. Zárate, Gamarra. Lo digo en vivo todavía, por favor. Va a Dávila hasta que el cuadro de Cultural para que lo cierre. Si viene el servicio para... Posición profe. No me parecía aquí, ¿ah? Me parece que salía detrás de la línea defensiva. Pero el juez de línea estuvo más cerca. Mejor posición. Entonces, el balón quieto que le corresponde al conjunto de UP4A. Algo pasó. Se lo bajaron. A Tevez. ¿Listo? Creo que lo van a amonestar a Luna. A ver, cálmense. A María para Tevez. A María para Luna. Sí, sí, sí. No, es justificado. Fue mutuo, ¿no? El tema de ahí de la provocación. El capitán Luna. El capitán Luna está... No, y es duelo de capitales. Me parece que Tevez también es el capitán. No, no. Sí, ok. Duelo de capitales que son los que tienen que dar el ejemplo. Yor Palacios para desempeñarse de manera correcta dentro del verde. Por ahora, para desde la cancha Perú, está ganando Cultural San Martín 3 a 0. Me parece que con mucha comodidad, ¿no? Con mucha comodidad aquí. Parque Sonal, Maitacapa. Y se viene. Real estrella de solidaridad, Yor Palacios. Cuando el sol ya se va, ¿no, Víctor? Espero que se vaya ya. La verdad, tiene que irse. Y es tarde ya. Aquí está Tevez. Recién amanece. Ay, Dios mío. Va González. Lo tiene cerca. A Lozano. Va el Charapa. Otra vez con González. Pregúntale, ¿dónde me lo ha mandado? Porque no he revisado el messenger y no hay nada. No hay nada. Bueno. Otra vez Casavalente. Quesada. Va a la marca Guevara. La controla. Agamarra. Buen pase para Dávila. Habilitado. Dávila. Centro y el cuarto. Centro y el cuarto. Prefiere la mague. Sale jugando González. Levanta la pelota. A ver. A ver si genera aún el cuadro amarillo. De un P4A en los pies de Ítalo Luna. La tiene Luna. Tiene que descargar hacia atrás con su compañero. Se demora mucho en el tránsito. En esta número 5, Cabrera. Sigue Cabrera con la pelota. ¿Con quién la va a soltar? Cabrera. Levanta el esférico. Le va a quedar el rebote a su compañero. Chagua. Recuperando Cultural desde el fondo. Con Dávila. Va de esta forma. El rechazo de Dávila por abajo. Le salió pase. Y ahora Agamarra. Cafo que está habilitado. Casa Valente. Levanta la pelota para que se gane la vida. Cafo pone el cuerpo también. Va el Chará Palosano. Falta antes. En perjuicio del defensor. Creo que es el número 2, Guevara. Y lo libre en salida. Sí, hubiera falta el Chará Palosano. Creo que está jugando muy cómodo. Casa Valente junto con Cafo. Me parece que es un acierto del profesor Bertia. Triangulan bien. Se conocen jugadores con mucha potencia. Justa. Justa. Realmente el resultado que está mostrando por ahora Cultural 3 a 0 contra UP4A. Somos de la cancha. Ítalo Luna. La gente ya no lo aguanta, González. Ya no le creen. Ahora va el pase por izquierda para el Charapa. A ver qué hace el Charapa en esta. La va a controlar el Charapa todavía para sacar el centro. Pasado. Pégale. Quesada linda. Linda para pegarle. No, prefiere la descarga. Otra vez con Casa Valente. Va por el costado derecho. Viene Casa Valente. Se mete al área. Qué golazo en Casa Valente. Parecen cono. A veces los jugadores de UP4A lo pasan fácil como en esta Casa Valente, Víctor. Sí, muchas concesiones da de la saga del equipo amarillo. Parsimonía se puede decir también. Parsimonía, comodidad, relajo, lo que usted quiera, estimado. Pero realmente poco lo que está brindando en tema defensivo la gente de UP4A. Y se mueve rapidito la banca de UP4A. Usted tiene ahí la planilla. El número 10 ingresará, Jara, finalmente, en la gente de UP4A que necesita otra cosa, otro aire. Otro aire. Vamos a ver qué referencia de este número 10, Jara, compañeros. Se viene Lozano, ahora he pillado. Va Lozano. González. Sacachagua. ¿Dónde han estado ellos siempre? A ver, desde el fondo, Serna. Sale jugando el cuadro de Culturazo Martín. Ahora con Gamarra. Vas a tener un brazo de un color y el otro de otro color, Víctor. Gamarra, Casa Valente. Otra vez Gamarra. Sí, viene Cafo. A ver, con Cafo. Toca por abajo. Párate, ve mal pase. Tiene que recuperar la pelota por izquierda, González. Deja salir ese balón con tranquilidad. Lateral para el cuadro cultural. Comentarte, George Palacio, que Chot Bar es la mejor alternativa. Deja ver también las imágenes. Sí, correcto. Chot Bar es la mejor alternativa para una reunión o evento privado donde quieres el mejor servicio. Chot Bar es la solución. Puedes llamar al 937-136-119. Fisiomedic, terapia física y rehabilitación. Puedes tú llamar también al 960-549-353. Lo mejor en rehabilitación y terapia física. Y Backup, si estás aguja, si estás chihuón, puedes llamar a Backup al 951-435-614. Puedes empeñar tus artefactos, tu laptop, tu computadora. Un billetito. Te aseguro que te va a caer. Nada, todavía, nada. Aquí está González. Luna. A ver, Luna Larco. Aplausos. De la banca de suplente. Del cuadro de un P4A. Y yo pensé que se iba González, mira. Se va Cabrera. Qué raro. Bueno, ingresa Jara, entonces, el número 10 en el cuadro amarillo. A ver, a ver si le da otra dinámica. Por lo menos, ganas. Me han dado no mal la referencia de Jarita. Dice que por ahí cuando está enchufado, obviamente es un delantero peligroso. Va de avance. Así que vamos a ver lo que puede... Sí, se va de avance, Jara. Vamos a ver lo que pueda contribuir este Jara al equipo de UP4A que hasta ahora, a excepción de un par de disparos de Ítalo Luna, no ha tenido mucho. Muy bien, va por el medio justamente Jara. Jara que la despeja. A ver con González. Chaguas. Esto nos ha mandado al bombo con la referencia, creo. Se viene ahora Pereda. A ver, ataca el cuadro de UP4A por abajo. Está adelantado González. Está adelantado. Azo, y le pegaste horrible todavía. Tiro libre en salida para Cultural San Martín, que lo gana por 3 a 0. Los goles, lo de arriba. Quesada, Lozano, y te cuento que cajo. Está que cajo, ¿no? Y ya no es una novedad. No, 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 realmente siempre una presencia asegurada en delantera de parte de Ale Cafo, que abrió el camino al triunfo. Va ganando 3 a 0 Cultural cómodamente. Una apuesta que le está dando resultados. Sí. Código Cultural esta temporada. Sí, sí, sí. Lo de Lozano y lo de Cafo, mucho más importante, pero tampoco desmerecer el aporte de Quesada. Muy bien. Sale jugando el conjunto de UP4A. Recupera ahora Gamarra. Antes lo hacía Tevez. Va Luis Tevez, el hombre del medio campo. Ahora González. Por abajo para Casavalente. Hacia quien, hermano, recuperando. Guevara. Y ahora sale Jara. Buen pase, Jara. Al menos en este el centro para González. Largo y pasado. Saque desde el arco que le corresponde al equipo de Cultural San Martín. Sí, hay que tener cuidado ahí, George, con las manos humedas. Cuidado ahí con los micros. Por ahora, por ahora, está ganando Cultural 3 a 0, insisto. Ya casi rumbo a lo que va a ser el término del primer tiempo. Partido que se programó para las 10 de la mañana, George. Me empezó, me parece, después de 12 a 13 minutos. Así que... No digas eso, porque si no lo va a alargar el árbitro. Mejor que lo acabe. No, no lo se escuche. Él sabe que el árbitro también es uno de los que se está chicharrando ahí en el campo de juego. Así que le conviene acabarlo en el tiempo correcto. Te ve. Ay, mira lo que hizo. Ay, increíble, Bacafo. Oh, no entiendo qué quiso hacer Medina, que aquí sale del fondo. Medina tocando, pura izquierda. Con el número 13, Ruiz. Lateral, que le corresponde a Cultural San Martín. Bávila. Y ahora Roncal. Gamarra en salida. Tocando por izquierda. Con Zárate. Se viene ahora por abajo González. Va de esta forma González. Lo va a buscar. Al número 5, Casavalente. Levanta la pelota González. Buscando a Tevez. Pone el cuerpo Luis. No puede ante la marca de los jugadores. Tiene que sacarla de ahí. Y el número 2 es Guevara. Viene aquí la contra con Pereda. Le quitó la pelota a su propio compañero Jara. Va Pereda. Por abajo para González. Aquí te quiero ver. Y va González con espacio. Amago González. Le pega al arco González. El rebote está Pereda. ¡González! Bien por el arquero Serna. Cuando se le requiere. Ahí está el golero de San Martín. De Cultural. Qué importante, George. Realmente lo de González no fue muy colaborador en los minutos anteriores. Pero esta vez incursionó bien. Se perfiló por derecha. Y complicó el área de la gente cultural. Importante lo de Serna cuando es requerido. Dándole la confianza del caso al equipo Cultural 3. Le está ganando a UP4-0. Somos desde la cancha. Y estaremos hoy también en diversas ligas. Estaremos en Lins, Señor Palacios. En San Borja. Obviamente llevando las definiciones. Jesús María. Jesús María las definiciones de diversas ligas. Y Barranco. Barranco. 27 de abril. 27 de abril se inicia el Interligas. Estuvimos transmitiendo también el sorteo, ¿no? Pedro. Desde el fondo, Jara. Cuidado. Roba a Casavalente. Se confundieron. Va a Cafo el balón. Buscando a Lozano. Se va arriba a Guevara. La pierde Péreda. Tevez. Por el medio campo está Gamarra. Sale jugando el cuadro de cultural San Martín. Desde el fondo con Roncal. 3 a 0 es el marcador. Sí. Había una pregunta de la gente. ¿De verdad va 3 a 0? No. Sí. Va 3 a 0. Y con contundencia. Pudo hacer más goles. Cuando en estos precisos momentos el árbitro hace sonar a su silbato. Estuvimos indicando que este primer tiempo ha llegado a su fin. Cultural San Martín 3. UPE 4 a 0. Los goles. Decafo. Lozano. Y el jugador. El Kun. Quesada. Para darle esta victoria al cuadro cultural. No sé qué más se puede añadir. Pero igual. Inojetable. Triunfo parcial del conjunto cultural. Vamos con los comentarios entonces. De. Víctor. Valés. Gracias, George. Palacio Marín. Realmente yo esperaba un poco más. De UPE 4. A empezar. Esperaba. Que sea un partido mucho más disputado. Mucho más intento. Sobre todo por lo que se juega. ¿No? Era el cupo 3 a Interligas. Pero la gente de cultural pues fue muy efectivo desde el inicio. ¿No? Empezando con el golazo decafo. Gran definición. Luego lo de Quesada y lo de Lozano. Realmente pues le ponen cifras definitivas a un partido que me parece. En el campo tiene un solo equipo. Y este equipo es cultural. Un equipo superior. Un equipo muy compacto en sus líneas. Que hoy me gustó cultural. Realmente varios partidos que estaba el debe. Hoy cultural como equipo me ha agradado realmente. Con muchas variantes. Mucho ritmo. Y buscando posibilidades. Listo. Hay muchachos. Los hermanos hoyos. Está dejando el campo de juego. Sé que tienen que ir a cocinar. Así que se van retirando los hermanos hoyos del campo aquí. Del Maitacapac. Insisto. Buen trabajo cultural. Buen trabajo de Tevez y el medio campo. Lo de Casa Valiente. Bien. Juntándose con Cafo. La presencia de Lozano importante. Lo de Dávila por derecha. En línea general no tuvo mucho trabajo CERNA. Por ahí solamente un par de intervenciones. Al margen de ello un triunfo claro y contundente. Me parece que reeditando pues cultural que siempre tiene cartel de favorito aquí en la liga de San Martín. Cultural 3. UPE 4 a 0. Y finalmente me parece, me parece por lo que ya vi, salvo que haya una reacción increíble para el segundo tiempo, me parece que cultural se estaría llevando el cupo 3 San Martín de Porres. Y estaremos viendo también, estimado George, en el interín del segundo tiempo más o menos los grupos de San Martín que sus rivales respectivos para San Martín 1, San Martín 2 y San Martín 3 respectivamente. Somos desde la cancha Perú con este partido definitorio, pase Interligas, cupo 3 San Martín de Porres. Y estamos llegando, estamos llegando gracias a Chopman Delivery. Usted puede llamar al 951-390-889, Chopman Delivery es la solución para tus reuniones. Chopman Delivery, hoy con André Valencia, con George Palacios Marín. Y estaremos también pues haciendo las mejores coberturas de todo el equipo desde la cancha, están en Jesús María, Lince Barranco y San Borja. Ustedes dirán, ¿cómo lo hacen? Obviamente pues el equipo profesional desde la cancha siempre se desplaza de la mejor manera hacia todos los lugares para darle lo mejor. Un gran saludo a toda la gente que siempre se conecta de la mejor manera para dar las mejores vibras y los mejores mensajes a nuestro equipo. Vamos a ver si podemos, si tenemos gente conectada para enviar un saludo. De hecho hay gente conectada, ¿no? Un gran abrazo para María Roncal, hermana pues de Roncal, del Zaguero de Cultural, siempre pendiente de la transmisión. Un abrazo también para Adam Vázquez, siempre alentando a Cultural. Era del Águila Morán, también un abrazo para ti. Y un abrazo a Ademir Rivera Vergara, a la gente de Chosica, siempre un gran abrazo hermanos por allá, que estén pendientes de trabajo. Rudiciño Vallejos también, saludos para ti. Y por ahora Cultural 3 le está ganando 3 a 0 a UP4A. Y estamos también en Jesús María, disputa por el tercer lugar, está jugando Deportivo Cela versus Líderes de Jesús María. Por ahora Cela está ganando 1-0, me dicen Jesús María. Estaremos en Barranco también. Estuvimos ayer en Magdalena, realmente lindo el campo de la Costa Verde. De Porplaza, un partido que me parece que quedó al debe, ¿no? El partido ayer en Magdalena, pero finalmente triunfo claro el Dream Team. Dream Team. Sí, al costado del mar realmente. Y la brisa del mar en la noche, 7 de la noche, es un frío increíble. ¿La brisa del mar o este sol? Bueno, yo me quedo con la brisa del mar. Realmente es una linda brisa, fría, agradable, en comparación a este calor inclemente aquí en el Maitacapa. Por ahora Cultural 3, UP4-0. Gracias. 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 Vamos a repetir los autores los goles cuando estamos con la toma de André Valencia. de verdad estamos con la toma de cultural me quedaba viendo una imagen ahí de los jugadores del profe Berti Medina a pesar del marcador a favor seguramente le pide a su pupilo no confiarse, no bajo los brazos yo te comento por ejemplo que me tocó también estar en una cobertura del equipo de Cela que ahora lo va ganando 1-0 por el tercer cupo de la Interliga pero estuve en el partido de definición para conocer el segundo lugar del grupo A si no me equivoco en el cuadro de Jesús María pero lo cierto era que el técnico de Cela le pedía a sus jugadores le pedía a sus jugadores más entrega a pesar que lo ganaba por 4-1 todavía en la parte complementaria y el técnico me decía yo siempre respeto al rival y si tengo que encajarle 10 goles le encajo 10 goles y esa era la mención del profe de Cela y lo mismo me parece que recae en otros técnicos es la consigna de poder de poder tener el respeto para el rival a pesar que lo va ganando hasta cierto punto con facilidad no podemos mentir tenemos que ser de forma objetiva y lo va ganando bien cultural el cuadro de UP4A con sus limitaciones ataca pero no trae algún peligro más allá de algunos remates de larga distancia por parte de Italo Luna por ahí intentos de González que no lo siento como en otros partidos este González es un muy buen jugador pero que el día de hoy no está haciendo bien las cosas se podría decir o colaborando en el colectivo del equipo y cuando no hay un colectivo las individualidades pasan desapercibidas al final Víctor Valencia a diferencia de Cultural Cultural tiene muy buenos jugadores de manera individualmente hablando Cafo es uno de ellos Quezada es otro de ellos el mismo Lozano es otro de ellos hablamos de Tevez otro de ellos entonces son cuatro jugadores que individualmente te pueden salvar un partido pero que hacen ellos ellos no juegan de manera individual lo forman o forma mejor dicho el colectivo arma las paredes siempre están pensando en que el jugador mejor posicionado debe rematar de larga distancia y eso grafica el tercer tanto porque Cafo tuvo espacio para pegar al arco pero no decidió eso decidió darle el pase entre líneas para Lozano y poder permitir que llegue el tercer tanto el tercer tanto del partido y con ello pues por ahora ir liquidando de a pocos este compromiso no se olvide que a partir del mediodía vamos a estar con la final de la liga distrital de San Martín de Porras yo un poco reeditando tu comentario también quiero sumarle la actitud con la que ha afrontado este partido la gente cultural lo vi muy metido desde el minuto uno creo que la presión también juega juega un partido aparte el hecho de sentir que la posibilidad de que el resultado lo saques adelante y te pueda permitir una clasificación interligas donde te muestres como equipo te muestres de manera individual y tratando de comentar adicionalmente se potencia mucho desde lo individual colabora a lo colectivo la gente cultural tiene muchas más variantes un equipo me parece mucho más cuajado mucho más experimentado dentro de lo que cabe y eso le permite a cultural poder manejar este resultado insisto una buena tarde una buena mañana sobre todo para Lozano para CAFO para el CUN que las que han tenido las han aprovechado si tú te das cuenta George no ha tenido muchas posibilidades la gente cultural pero las que ha tenido las ha aprovechado entonces creo que premio a la efectividad premio a la capacidad individual que ha potenciado lo colectivo y en general cultural me parece que se está llevando de manera justa por ahora el triunfo 3 a 0 un abrazo a Benjamín Vilches que está en la avenida Perú aquí atentos cuéntanos de qué cuadro estimado Benjamín saludo para toda la gente de la cancha muchas gracias Benjamín Fisiomedic Los Olivos la mejor opción en rehabilitación y terapia física Fisiomedic y cuéntame ¿dónde está Bebé? vamos a ver dónde está Bebé Bebé ese apodo de verdad es impresionante sí, sí, sí Bebé es el asistente técnico de cultural sí, está por ahí Bebé que tiene como 62 años pero es que esa chapa era en blanco y negro en el siglo XX entonces es buen Bebé realmente de buen carácter aquí para la gente de cultural asistente técnico de Bebé sí, increíble vamos a ver saltan los protagonistas al campo George esto sigue esto sigue 3 a 0 un abrazo a Paul Vázquez a Paul Vázquez apoyito y a toda la gente de Estados Unidos siempre presentes atentos a nuestra cobertura un poco tristes por él por él hasta ahora está cayendo su barrio UP4A aquí en el campo de Maitacapa George Palacios ahí chequee George vamos a ver entonces vamos a ver entonces George Palacios Marini compañeros Backup la mejor opción la mejor opción de empeño si está Chihuahua si está Saraos llama a Backup puedes dejar un artefacto una computadora te dan tu sencillito y te prestan al toque la gente de Backup somos desde la cancha y no te olvides George que hay convocatorias gratuitas lunes y jueves aquí en el campo Maitacapa para la gente de Cantolao Cantolao 3 la mejor cantera del Perú Cantolao aquí en el parte zonal Maitacapa realmente el sol si quema hermano si quema vamos a ver el juez principal convocó para poder reiniciar este partido segundo tiempo está ganando Cultural 3 a 0 George Palacio Marín en la narración Víctor Valencia en los comentarios André Valencia en la cámara realmente pues el equipo de la cancha recorre todas las ligas estamos también en Jesús María estaremos en Barranco estaremos en Lince también en San Borja donde no estaremos es increíble realmente si tuviéramos 5 equipos más tengan la seguridad que mandamos a los diversos distritos de Lima se prepara el número 9 Salaberry vamos a ver quién ha dejado el campo para poder dar el ingreso de Salaberry me parece que lo de Quesada me parece que obviamente por posición se debe haber retirado Quesada vamos a ver por quién se retiró y por quién ingresa Salaberry paradora parador de verdad muchas gracias Víctor Valencia ahora sí 3 a 0 el marcador vamos a vivir la parte complementaria ingresó Salaberry yo lo veo al Kun y lo veo a Lozán a quien no lo veo es a Tevez a Tevez me parece que salió del campo de juego segundo tiempo en marcha ataca de derecha izquierda al cuadro esculto de Rosa Martín sale en esta con Roncal lateraliza el juego buscando ahora la presencia de Dávila hacia atrás nuevamente Roncal por abajo lo buscan a Salaberry que va por el medio y ahora nuevamente Dávila trepa Dávila con Alex Cafo va a girar Cafo a ver Cafo con el centro cuidado el cuarto Lozano Lozano si era buen control en el cuarto le pega ¡Larco! se queda dormido la defensa despeja igual de todas formas bien primero por el golero Chávez sale jugando el cuadro amarillo levantan el balón para Pereda tan largo el pelotazo del 10 Jara que por ahora no es la solución en el cuadro UP4A vamos a ver cómo plantea las cosas en esta parte complementaria el cuadro amarillo de UP4A es correcto el apunte de George Palacios se retiró Luis Tevez número 17 ingresó el delantero Salaberry me imagino que Casavaliente tomará un poco la posición de Tevez algo más retrasado para fugir de volante mixto y Salaberry que es más un poco un enganche va de nueve a veces pero a veces sale mucho para poder generar ahí sumar y poder apoyar a los compañeros prácticamente cuatro atacantes Cafo Salaberry por derecha Quesada y por izquierda Lozano así es a tener en cuenta y no te olvides a Fisio Medic Los Olivos es el el Fisio Teleaspecto autorizado del Club Cultural San Martín ustedes los pueden llamar al 960 549 353 así es Fisio Medic Los Olivos especialista en terapia y rehabilitación física un abrazo a Pedro Ríos Cárdenas saludos para mi sobrino Lozano el charapa Lozano que siempre manda saludos a su tierra Iquitos y a toda su familia y a su señora madre también gracias ah no se pasó de frente ahora se viene el cuadro cultural en salida con Dávila ahora Roncal Zárate ya le echaste ojo Gamarra en salida el cuadro cultural San Martín González nuevamente Gamarra pura abajo tocando con Casabaleste y ahora nuevamente con Lozano va a jugar primero por la individual González Gamarra la tiene de esta forma el cuadro cultural San Martín nuevamente con González 3 a 0 es el marcador ya estamos llegando al minuto 2 y medio de este segundo tiempo si sigue así la tónica del partido no se sorprenda si lo acaba el árbitro antes de tiempo Casabalente y ahora por derecha se ubica Dávila vamos a ver tiene espacio Dávila para sacar el centro para Lozano buen control de Lozano está el cuarto lo canto cuarto el cuarto el cuarto ahora Salaberry ahora Salaberry ah no ah no Salaberry ah no y Lozano lo sufre más Lozano porque tuvo para pegarle él prefirió el pase por abajo para su compañero y Salaberry hasta cierto punto hasta con displicencia creía que el balón iba a entrar sí o sí realmente los elogios para el Charapa Lozano no tendría ningún problema en elegirlo nuevamente por enésima vez la figura del partido de Cultural realmente gran capacidad individual de Charapa para sembrar rivales túnel al chagero de UP4 y Salaberry que me parece algo frío todavía ha entrado con una bolsa de hielos en los bolchillos tiene que calentar un poco y pudo decretar el cuarto gol que no hubiese sido sorpresa aquí en el Maitacapa George no por lo que se está desarrollando el partido triunfo claro de Cultural 3 a 0 sí aquí se viene Cultural entonces con Dávila por abajo el balón para Cafo y ahora por derecha lo está buscando a Quesada el centro de Quesada quien llega hasta los defensores se complican la vida abajo lateral ofensivo para el conjunto de UP4A al final el lateral para Cultural se la va a encontrar Lozano y ahora Cafo a ver con Cafo le vas a pegar Cafo no falta y lo libre que le corresponde al equipo de Cultural San Martín cerca la media luna sí no se olvide George Palacios Alimenta Perú si usted quiere reducir esos roditos además no solamente la dama usted puede entrar al Facebook de Alimenta Perú también estamos en Instagram el mejor sistema para reducir sin dañar la salud lo tiene Alimenta Perú y Backup es la mejor solución si está Chihuán insisto estás aguja estás aguja maruja la gente de Backup es la solución sí tú puedes dejar tú puedes dejar en garantía una computadora tu equipo un electrodoméstico y te dan tu sencillito muy bien se viene el balón detenido detenido para el cuadro de Cultural a ver si aquí está el cuarto yo creo que todo está consumado se para frente a la pelota Salaverri le tocó Salaverri al arco gol gol de Cultural San Martín llegó el cuarto tanto obra de Salaverri antes el servicio por parte o el toque mejor dicho de al escafo esto está 4 a 0 buenos días y se quitó la saladera Salaverri fue muy elocuente al momento de ver las imágenes se quitó la saladera Salaverri anotó el cuarto de buen gesto técnico pero me parece que la barrera también termina regalando al portero fue el cuarto gol pase de al escafo que se lo dejó servidista al buen Salaverri que anotó el cuarto de Cultural un abrazo a Jepier Jepier saludos para la culturense obviamente pues muy contenta la hinchada de Cultural quiero saludar a la familia García en España la familia García siempre donde está el hincha el señor que venía a saludar siempre a la familia García vamos a ver voy a tratar de ubicarlo ahí que está pendiente siempre el desempeño de Cultural la barra brava y se mueve me parece que se va a mover la banca de UP4 nuevamente vamos a ver compañeros se mueve la banca de UP4A bueno espectacular realmente como una bendición de Dios corre cierto airecito aquí pero no confío yo no me lo saco para nada confé mi hermano confé sale desde el fondo la gente de Cultural San Martín tocando por abajo con Zárate aquí la tiene Zárate Gamarra otra vez Zárate Casavalente González otra vez tocando por abajo con Gamarra buena individual pero tiene que sacarla de ahí va Zárate Casavalente buen cambio de banda para que la gane Dávila y ahora está recostado por el director Dávila que buen pase para acá por despecho para el Kun muy largo el balón se prepara se preparan dos jugadores en el cuadro de UP4A a uno le han pedido dos goles pero en su arco dice más fácil aquí está en salida el cuadro de Cultural Raza Martín con González va González del fondo se confunde en esta recuperando la pelota el cuadro amarillo viene al centro de Luna a ver para González la tiene el González del cuadro amarillo va a encarar González ante Roncal sigue González que bailotea tiene que sacar la Roncal falta tiro libre para el cuadro de UP4A si estamos entonces entonces estamos aquí pues en el campo del Maitacapa realmente también llegando gracias a Chotman Delivery la mejor opción la mejor opción Chotman Delivery para tu reunión Chotman Delivery puedes llamar al 951-398-89 Chotman Delivery no se olvide que venta solo a mayores de 18 años tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino para la salud Alimenta Perú la mejor opción para reducir de peso esos roditos además Alimenta Perú tiene la mejor alternativa vamos a ver se han movido los cambios se ingresó Gutiérrez el número 2 en cultural vamos vamos a ver entonces quienes ingresaron también en la gente en la gente de UP4A estamos estamos también llegando gracias a Chotbar alguna reunión o evento privado donde quieres tener mejor servicio de bar déjaselo a Chotbar siempre es la mejor opción servicio de bar a domicilio puede llamar al 937-136-119-CHOTBAR y obviamente ya dijimos Lima Brand donde comprar jamás se volvió tan barato y de calidad Lima Brand tu mejor opción si consigues un producto más barato te lo mejoramos encuéntranos en Facebook como Lima Brand por ahora cultural 4 UP4A 0 aquí Campo Maita Capac realmente pues realmente un gran trabajo de cultural sobre todo en la primera etapa goles de Alex Cafo goles de el Kun de Lozano y también y también de Salaberri que se quitó la saladera pásenlo más maestro no se preocupe si al final del camino me dejo un sol por favor listo estamos aquí entonces triunfo claro de cultural 4 a 0 4 a 0 frente a el equipo de UP4A todo bien ahora si está González aquí está ahora Méndez la tiene Cárdenas por el medio tocando ahora por izquierda con González atacando el cuadro de UP4A la pelota mira se pase González González está en otra así es difícil yo me imagino George ir con 4 goles abajo y no tener alternativas a cualquiera preocupa e incomoda estamos también llegando gracias a Winespora la mejor ropa deportiva de Winespor y Peruchos Barberchop la mejor barbería de Lima Norte es Peruchos Barberchop hay posición adelantada de Cafo el tiro libre en salida que le corresponde al equipo de UP4A si mi hermano y si quieres tienes entre 3 y 17 años y tu papito quiere llevarte a la mejor academia de fútbol Cantolao es la solución a la mejor cantera de Perú es Cantolao Academia Cantolao San Martín de Porres 3 convocatoria este jueves y sábado 4 de la tarde en la cancha del Parque Zonal Maitacapac la mejor cantera de Perú es Cantolao muy bien está con la pelota Casavalente para González la tiene el 20 González ahora por abajo para Quesada que la quería se retiró del campo de juego me lo confirmaba André Lozano cae Cárdenas quitó la pelota bien y ahora la contra el cuadro amarillo a ver se viene de esta forma Méndez cae a Méndez falta levantó los brazos salate tiro libre hacia adentro para el cuadro de UP4A que bueno más le vale arriesgar ya es lo mismo perder 4, 5, 6 gol si, si realmente algunos ataques aislados de parte de la gente de UP4A esta vez generó una falta tarjeta maría para el número 21 George de la gente cultural que es Zárate finalmente que le dejó el hombro ahí al delantero de UP4A somos desde la cancha Perú que por ahora por ahora pues tiene a UP4A perdón a cultural San Martín como representante de San Martín de Porres 3 le gana 4 a 0 y le gana bien a UP4A por ahora al término de este segundo tiempo igual viene el chupetito del siguiente partido también bien ahora está Jara y González mejor posibilidad imposible para el equipo de UP4A ya llegó el profe Romana ya llegó el tabajo del profe Romana si yo me imagino ya se va calentando el ambiente para lo que va a ser esta final no caliente ya está de por sí viene Jara al arco por lo menos atrapó el portero Cerna seguro de manos la va a sacar Jara o mejor el tío Cerna la buscan a Cafo y ahora tocando por derecha con Salaberry la tiene el número 9 aquí retrocede la pelota ahora con su compañero levantaba el balón aquí en hermano y ahora se viene la contra del cuadro de UP4A mal pase buscando a Méndez desde el fondo Zárate que está molestado y ahora González Gamarra en el medio nuevamente González ya vio trepar a Cafo libre a ver el balón largo para Cafo Cafito la tiene Alex hacia atrás buscando a su compañero otra vez por abajo de taco bien Dávila lo hace correr al número 2 del cuadro cultural Dávila va Dávila que encara dígame Víctor falta tiro libre hacia adentro creo quiero comentarte George Palacio que para que la diversión nunca termine Chotman Delivery es la solución servicio a las 24 horas del día Lima Norte ojo ojo Lima Norte Chotman Delivery es la solución aceptan todo tipo de tarjetas de crédito llaman 951-390-889 Chotman Delivery Chotman Delivery te llevan los snacks el whiskycito la cervecita si tu reunión está en el momento cumbre imagínate tú abres el frigider y se acabó la chela la gente dice maestro este torno ya no va más si va tú llamas solamente a Chotman 5 minutos nuevamente inmediatamente y la fiesta no para y continúa espectacular entonces Chotman Delivery otro detalle George si me permites después del centro Víctor saca con golpe de cabeza Ruiz no se moleste conmigo Víctor no se preocupen mi hermano nunca nos molestamos David Salomón Marín Guevara vamos a Martín Martín E. Ian Arias nos dice ya está en camino la marea verde del Real Estrella 150 personas están viniendo en marea caminando desde Conde Villa dice acá el Maitacapa alentar a la ¿dónde están? están llegando es hermoso ver este Maitacapa lleno llegó Villanueva Navarro nos dice hola saludos desde San Juan de Lurigancho María Tegui buena transmisión y narración Luis Alberto Cueto Cuenca más na más na un abrazo para ti los ricos pollitos allá de el buen Luis Alberto Cueta vamos a ver está gol capo gol gol de cultural de cultural San Martín ya le baja el telón a este partido va a ser el tercer cupo por el distrito San Martín de Porres el cuadro cultural que lo gana por cinco cinco goles cinco goles a cero doblete de Cafo uno de Lozano uno de Quesada y uno de Salaberry falta que se anime alguien más porque aquí se puede venir más goles y mira que te cuento el pase de Cafo muy largo para Quesada cinco a cero el marcador doctor Víctor si George Palacio Marín realmente muy fino hoy día el Escafo premio a la efectividad y creo que ante la ausencia de Charapa Lozano en el campo el Escafo ya va teniendo cartel de figura en este encuentro y creo que el Escafo va a ser el jugador Chopman del partido en los votos que estuvo entre semana cuidado guarda Roncal guarda Roncal ya te decía que en los votos de la semana de la cancha hice una encuesta siempre impecable innovando y puso quien sería el campeón o Real Estrella o Solidaridad parejito parejito las votaciones de los dos equipos una diferencia de dos o tres votitos nada más muy apretado y termina ganando Real Estrella al menos en los votos en las redes aquí se viene Cafo la marca de Medina a la próxima compra uno más grande Víctor no se moleste no mi hermano no se preocupe es comprensible y no se olvide alimenta Perú es la mejor opción para bajar esos rollitos de masa Alimenta Perú Alimenta Perú es la solución usted puede escribirnos al Facebook de Alimenta Perú o también nos puede escribir al Instagram Alimenta Perú estamos llegando gracias a Backup también la mejor opción si estás a Uja está Chihuahua te puede prestar un billetito la gente de Backup es la solución estamos en Facebook en Instagram Backup que tal mi hermano bienvenido un poco tarde toda mañana tiene que ir un poco más temprano vamos a ver por ahora para Cultural le gana 5 a 0 a UPE 4A con total contundencia se viene al centro para Méndez sale González y ahora la réplica del cuadro cultural San Martín cúbrelo Quesada ahora no lo siente pero cuando crezca lo va a sentir Camarra desde el fondo sale jugando el cuadro cultural Casa Valente Cerna ahora revienta con todo el cuadro cultural en esta con Cerna lo buscan por derecha la marca por parte del jugador número 6 Italo Luna la falta abajo tiro libre Dávila Gamarra nuevamente con Dávila 5 a 0 es el marcador muchos pensaban que el partido iba a estar más cerrado y se puede venir el sexto A se puede venir el sexto con Gamarra va Gamarra en cara Gamarra no podía se rebaló un poco y ahora la contra en los pies en 10 cara Cárdenas nuevamente por el medio elabora su ataque el cuadro de UP4A eso no es falta señor Méndez desde el fondo va el equipo de Cultural San Martín 5 a 0 Víctor estamos en 19 minutos si pues ya sabes que ya la gente de UP4A está con los brazos abajo yo me imagino que lo mejor que le puede pasar al equipo amarillo si lo pita el árbitro no pasa nada nadie se molesta nadie se molesta realmente todos estarían tranquilos contentos a espera de lo que será la gran final por ahora pues Cultural ya tiene el cupo 3 para el Interligas así es y luego vamos a estar confirmando cuál es el grupo de Cultural San Martín tiro libre para el equipo entonces de Berti Medina el balón quieto va ahora González frente a esa pelota se viene el balón detenido ya 19 minutos y medio le va a pegar González está en el área el Kun el centro pasado el control de Salaberry en el área Salaberry mira se sacó a 3 Salaberry no es zurdo ya no dimos cuenta el disparo de Salaberry a las manos del portero Chávez sí pero lo importante yo creo que a Salaberry ya se le abrió el arco y eso pues este es importante para un jugador es el primer gol de Salaberry me parece que sí ya lo voy a confirmar pero me parece que sí se quitó la saladera no sé si viste la celebración se quitó la sal Salaberry en la gente de Cultural vamos a ver si saludamos George un abrazo también a Benjamín Vilches y pensar que UP4 era casi imparable en su grupo es así es así realmente los grupos son una cosa y las definiciones son otras Esther Domínguez Castro siempre adelante Cultural como es costumbre nuestra participación es con mucha humildad pero en las confrontaciones tenemos la fuerza y la energía de los grandes guerreros porque siempre porque siempre seremos un sentimiento realmente si la señora Esther Domínguez se manda a la alcaldía yo voto por ella va Capo Capo en el área déjalo con el mensaje se viene la contra ahora cuidado lo hacen correr a González uy perdió la moto González va a llegar a se va a levantar Roncal González bien Roncal bien Roncal y se sintió González por enésima vez ya no jala más desde el fondo casa valente ya el árbitro ni le creía creo que este González ha hecho vacaciones útiles en el verano realmente de clases de teatro porque ya son varias veces que se cae me imagino que esta vez sí en las que estuvo anterior se reincorporó rápido entonces o salvo salvo mejor parecer de repente en la exigencia de la última jugada se haya sentido este González delantero de la gente de UP4A Backup es la mejor solución si necesitas un billetito adicional puedes llamar o escribir al Facebook de Backup y Backup pues te prestará el dinero que tú necesites solamente dejando un artefacto o un electrodoméstico Alimenta Perú es la mejor opción para reducir esos rollitos de más Alimenta Perú no solamente las mujeres los varones ahí que los metrosexuales que están ahí muy pendientes de su figura Alimenta Perú es la mejor terapia para reducción de peso sin dañar la salud Lima Brand Lima Brand si donde comprar fue siempre donde da gusto comprar en Lima Brand Lima Brand en el caso que tenga mejores precios Lima Brand te lo mejora Lima Brand está en Instagram y también en Facebook somos desde la cancha Perú en el estadio Aitacapac aquí en San Martín de Porres y viendo la definición por el tercer cupo al Interrigas 22 minutos de este segundo tiempo exactamente las 11 y 20 en todo el país 11 y 21 para ser exacto te dijimos sale jugando entonces balón abajo de a poco se recupera González yo creo que también es para quemar minutos Roncal ¿ves? va a regresar González en este caso no sería para quemarlo lo necesario es congelar los minutos acá se pasa el largo para Quesada que estaba en posición quícita yo al palacio diga a la señora que me guarde una de ciruela por favor si otro de lúcuma listo desde el fondo juega el cuadro de UP4A pillado todo no va a creer Iván Viza en cuotas va a ser un chupete a 24 cuotas imagínate juega ahora UP4A hay que hablar de las cosas que están alrededor de nosotros por supuesto mira sin darnos cuenta llama ya 200 personas en el estadio el partido está cerrado Víctor sale jugando el cuadro cultural González ahora en salida quien se muestra si está adelantado pero no no está adelantado Gamarra que va a llegar si llegó Gamarra habilitado a ver espera en el área Cafo y espera en el área también Salaberry mal pase ahora la réplica de UP4A está por el medio ubicado del jugador Cárdenas la tiene primero Méndez Cárdenas guarda hacia él lo tocaron abajo a Cárdenas tiro libre hacia adentro Víctor para UP4A entre Cárdenas y González son los que al menos han intentado un poquito de generar peligro en el equipo de UP4A el equipo amarillo ya con los brazos caídos realmente el día de hoy el diferente el capitán Italo Luna no ha tenido muchas posibilidades realmente se juega en colectivo los compañeros no han sumado mucho vamos a ver si el balón parado pues le permite al menos poder descontar a la gente de UP4A somos desde la cancha pero hoy también llegamos gracias a Chopman la mejor alternativa en delivery Chopman delivery usted puede llamar al 951-3908-89 es la solución para tus reuniones de las fotitos no te olvides aquí se viene entonces UP4A Largo Italo Luna le pegaba atrapa el portero Serna ahora la contra con Cafo la tocaba en primera Cafo buscando a Quesada quedó corto va el 10 Jara Luna sale jugando el equipo de UP4A por derecha ahora se viene la trepada de Chagua levanta la pelota Chagua cuánto tiempo para ese pase Chagua algunas limitaciones que se muestran en el compromiso guarda aquí se viene Cárdenas entonces para encarar va Cárdenas lo empujaba González que se quedó picón sí 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 lo dejaron en ficha ahí a González realmente con el somatotipo él pensaba que iba a ganar la posición algo displicente para ir la picardía del pequeño le ganó la posición pero después se lo llevó puesto falta a favor de UP4A somos de la cancha Perú muy bien el calor se siente el cansancio se siente pero la pasión es más grande somos desde la cancha Perú aquí se viene al centro de Luna ni así dos cabezazos no siempre en el área terminan en gol se la perdió el central Guevara así es George Palacios estamos aquí campo de la liga distrital de San Martín de Porres Parque Zonal Maitacapac Cultural le gana 5 a 0 UP4A y con esto se gana el derecho a participar en el Interligas como representante 3 de San Martín de Porres se bosquejan ya los candidatos se van armando los grupos y el 27 de abril no te olvides George Palacios Interligas rompe sus fuegos la Copa Libertadores de Liva Metropolitana se viene no pero ahora sí de verdad ya se denominó así la gente lo conoce los mismos presidentes ya lo dicen la Copa Libertadores de los pobres la Copa Libertadores de la Interliga de la Copa Perú sí, sí realmente sí, el término importante y obviamente pues siempre innovando la gente de la cancha de la cancha lo dijo primero por supuesto eso, siempre aclarando ahí tiro libre para un P4A balón detenido a ver puede estar el descuento en esta por abajo a sacar Gamarra y ahora la contra en el equipo de Cultural Chagua con el espeje el balón a lateral que le corresponde a Cultural va Quesada Salaberry levantan la pelota lo ubicaron creo que era Gamarra que estaba adelantado se viene Cárdenas ahora para la réplica un P4A sale jugando el equipo amarillo va por el medio se demora mucho en darle el paso Méndez Cárdenas quería hacerle un turn de la Gamarra no lo consigue González Gamarra por abajo tocando ML cuidado Quesada abajo lo tocaron a Quesada dice que nada del árbitro va Chagua Salaberry que recupera la pelota para Cultural la domina nuevamente trabado el partido hay que mencionar hay que decirlo bien va Méndez quiere ganar la Cárdenas pisa bien González salió jugando Gamarra ahora Casavalente 28 minutos cuidado puede estarles cuenta el disparo de González se va a volver a lesionar sí se va a volver a lesionar González Víctor creo que sí está sentido de ahí la pierna hace buen rato él persiste estar en el campo yo imagino que también lo que pasa es que te cuento me parece que UP4 ya hizo tres cambios pero yo siento que desde el primer tiempo nomás quería salir sí sí bueno cosas que pasan aquí en el parque Soname de Acapa se va a cultural a Salaberry tiene que sacarla de ahí ahora la gente de UP4A en salida contra Saico ahora Cárdenas por este costado Italo Luna levanta el balón a ver González a ver González 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 no puede González tiro de esquina para UP4A 29 minutos pero esto ya acabó desde el minuto 12 sí 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 con el respeto debido no sí definitivamente un solo equipo en el campo y este es cultural 5 a 0 está siendo mucho más contundente mucho más efectivo y lo demostró en el resultado por ahora por ahora está ganándose ya me parece que se ganó el derecho a la gente cultural de participar en el Interligas Cupo 3 a Martín Deporre correcto Víctor le puede pegar a la cojara otra vez segura manos el portero Serna uy la contra se le va el balón va Dávila Dávila que la quiere ganar guarda qué quiso hacer Guevara no se sabe hay que respirar bastante hay que guardar energías se viene la gran final Real Estrella contra Solidaridad sí justo lo llegamos a divisar acá a Relucea Torres el peche de Relucea Torres conversando ahí con sus jugadores igualito ahí está vamos a ver si le robamos palabra a Relucea Torres técnico de Real Estrella Víctor con celular las notas listo aquí se viene entonces el tiro de esquina para el equipo de Cultural le está dominando Quesada va con el centro el 7 Quesada para Salaberry salta por todo lo alto Ayala le queda la pelota ahora a un saludo a profe a Relucea Torres está aquí esperando ya para disputar la gran final con Real Estrella igualito no de verdad que es igualito sabe que un poco subiste peso algo subiste peso acá lo tenemos abajo también a profesor Román de la gente de solidaridad está parlamentando ahí el profesor Román realmente los profesores sanmartinianos profesionales ellos esperando pues a ver quién se lleve el título de la liga y obviamente los dos representarán de manera correcta y digna la gente del distrito San Martín de Porte correcto quiere ganar la chagua de larga distancia a menos le ha pegado al arco en esta segunda parte la gente es destacable reconocer la intención poco poco la que chupe 4 en ataque en los dos tiempos hasta ahora George Palacios creo que justo el triunfo de Cultural y más o menos yo creo ya atreviéndome por lo que estoy mostrando el jugador choma del partido va a ser al escafo sí también está cerquita el charapalozano se viene Dávila Dávila dentro del área y canta el sexto canta el sexto canta el sexto canta el sexto gol 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 de Cultural San Martín un tanto más de borde por derecha de Dávila solo libre en el área chica el Kun Quesada para anotar el sexto tanto media caja arriba cuadro de cultura sí realmente el sexto el Kun gran incursión de Dávila ya ha entregado el equipo amarillo y no en vano pues el sexto me parece que ha caído por su propio peso el sexto gol en cualquier momento llegaba con pocos argumentos el equipo amarillo inobjetable el triunfo de Cultural 6 a 0 sobre UP4A que le da derecho insisto al cupo 3 Interligas vamos a revisar George cuál será el grupo que tendrá que enfrentar la gente de Cultural después de esta primero va Salaberry buscando un tanto más puede ser el séptimo hacia atrás Dávila a ver Dávila para encarar arma la diagonal Dávila y pasa por abajo para Salaberry que está adelantado adelantado Salaberry tiro libre en salida que le corresponde al cuadro de UP4A ha quedado sentido Dávila antes una falta antes una falta sí una falta ahí me parece contra Salaberry y te cuento que la señora Esther Domínguez Castro la cual va a ser mi candidata para la alcaldía volvió a escribir la señora Esther Domínguez gracias muchachos que estos momentos nos hacen sentir emociones de grandes jornadas que quienes vestimos sus colores volvemos a refrescarnos con grandes recuerdos Caraxo compadre Joel Santos Coqui Javier Adú recuerden siempre seremos un sentimiento algunas lágrimas brotan pero de mucha emoción un abrazo para todos quien escribe es un hermano de siempre Herberto Cachay ajá la señora Esther solamente es el medio Herberto Cachay es el iluminado espectacular espectacular el mensaje él es el ilustrado el poeta de la gente de cultural un abrazo para Herberto Cachay buen mensaje el motivo para lo que va a ser el Interligas que seguramente el cuadro de cultural desea acceder a las siguientes fases no yo creo que todos los equipos que avanzan en estas instancias normalmente sin de merced a ningún equipo que va en cupo 3 siempre pues pintan que son los que tienen menos opciones de avanzar pero listo final Víctor final de este partido lo acabó ya no había nada más que hacer ya no había nada más que hacer final del compromiso lo ganó cultural San Martín 6 a 0 doblete de Quesada doblete de Cafo uno de Lozano y otro de Salaberry para esta goleana no hay que ahondar mucho vamos a despedir la transmisión porque luego estaremos con la gran final entre Solidaridad y Real Estrella el último apunte es decir simplemente los anotadores del gole repito Quesada doblete de Lozano uno de Cafo dos de Cafo y una de Salaberry goleada buenas tardes un litro así construyendo un litro que litro tenemos 6 litros un litro un litro